Buenas tardes, vamos a por la unidad 2 Ejercicio 2 Intervalos de segunda Intervalos de segunda Ejercicio 3 Intervalos de tercera Ejercicio 4 Arpecios Intervalos de tercera Intervalos de tercera Ejercicio 5 Notas repetidas en picado Aquí lo que os digo, empezar despacio Y luego intentar subirlo Hasta la máxima velocidad que nos recomienda Intervalos de tercera Intervalos de tercera Intervalos de tercera Y el ejercicio 6, siempre cromatismos, intervalos cromáticos. Nos vemos en la menor.